Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Ay mira yo quiero llevar a la corte esa mirada tuya que es asesina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siempre me domina tu mirada, siempre me domina tu mirada Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos Siento un hechizo que enamora mi sentido Mujer, siento que tu cuerpo me envuelve, me llama Siento que he perdido la razón Siento que salió volando mi conciencia atrás de ti